Desde que yo nací, se bailaba salsa. Digan lo que digan, lo mío es salsa. Saludos mi gente. Esta noche le traigo otro video de Salsa con Swing. Espero que sea de su agrado. Y gracias por siempre apoyar nuestra música. Y como decía el famoso Hector Lavoe, los quiero de gratis. Gracias. Pero, estoy bien contento. Ustedes no saben la felicidad que yo siento de estar aquí con ustedes. Me tienen que perdonar porque yo, en verdad pues, no soy bailarín. Tengo miedo que se me saque un, salga un zapato y me repara aquí y haga un split. Imagínate. Cuando llegué a casa con los pantalones rotos, la mujer mía no me va a creer que eso fue lo que pasó. Pero, definitivamente estamos haciendo lo mejor que podemos aquí bailando. Pero, ya ustedes saben, con mucho cariño, con mucho respeto para ustedes. Nosotros vamos a seguir continuando porque, en realidad, ustedes quieren escuchar más música. ¿Verdad que se están gozando o no están gozando? ¡Ay, qué chévere! Y vamos con el próximo caso que dice de esta manera, bonita. Dímelo tú. Para otro en mi corazón, presentimiento, de que pronto llegará la separación. Si ayer fue felicidad, hoy es tristeza, pero que angustia, melancolía, desilusión. Como cuando hay la sensación de agua, comiendo, tengo yo el presentimiento, para otro en mi corazón. Tengo yo el presentimiento, para otro en mi corazón. ¡Ay, yo tengo el presentimiento de que algo aquí pasó! Tengo yo el presentimiento, para otro en mi corazón. Oye, mírame por ti Te voy al resentimiento Para nunca en mi corazón Que sigo calentando los motores Porque para adelante voy yo Te voy al resentimiento Mamita linda, mamita linda, mamita linda ¿Por qué me has hecho eso? Porque ha destrozado el corazón Te voy al resentimiento Para nunca en mi corazón No, 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 no Te voy al resentimiento Para nunca en mi corazón So, mamita Pati Te voy al resentimiento Baruta en mi corazón Pao, 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 pao Oye, mira, corazón Te voy al resentimiento Baruta en mi corazón Que va junto, va junto, va junto Mi corazón Te voy al resentimiento Baruta en mi corazón Oye, mamita linda Lo que tú has hecho, has acabado con mi corazón. Me voy al presentimiento, baruta en mi corazón. Tú te portas mal, mamita, ahora voy con el piano. Me voy al presentimiento, baruta en mi corazón. 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 Baruta, 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 baruta en mi corazón. Me voy al presentimiento, baruta en mi corazón. ¿Qué es lo que te decía? Pero vete pa'l barco. Me voy al presentimiento, baruta en mi corazón. No, 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 no. Tú me echaste a mí lo profundo del zafuago. Me voy al presentimiento, baruta en mi corazón. La cosa, la cosa, la cosa, la cosa, la cosa, la cosa, la cosa no fue así. La cosa no fue así, bombón. Me voy al presentimiento, baruta en mi corazón. Eso otra vez. Y este es para ti. Y este es para ti. ¡Vamos a cantar! Mi gente, vienen. Un aplauso para estos muchachos. Bonito, bonito. A round of applause for the dancers. ¡Aplausos! ¡Que viva la salsa!